La chica del aro Se supone que esto es una pesadilla Y usted ya no da nada de miedo Es más, hasta ya pasó de moda Tal vez yo ya no te dé miedo Pero lo que te voy a decir sí ¿Y qué va a decir? Te quedan tres semanas para salvar el semestre Qué miedo Me voy a poner a estudiar yo mismo